Este fue un tema primordial de la capacitación en perspectiva de género. Después tenemos ahora una jornada de planificación estratégica que me refiero a las jornadas que son jornadas de trabajo donde vamos haciendo diferentes programas conforme los fueros. Por ejemplo, ahora queremos llevar la reforma también, hacer más accesible la justicia civil, queremos oralizarla, queremos poner mesas de entrada única, queremos que los jueces se aboquen más a lo que es el juzgar, es decir, el derecho, y no a la parte de gestión, no tanto el juez concediendo licencias, el juez encargándose de que haya papel, sino abocado a su tarea y que tenga una inmediación. ¿Oralizar? ¿Por qué oralizar? Porque permite estar más cerca de la gente, la gente le ve la cara al juez. Entonces, eso es un gran proyecto que tenemos para este año y que lo hacemos dentro de planificación estratégica y hacemos participar a toda la gente que está trabajando en eso día a día. Es una suerte de horizontalizar. Nosotros tenemos nuestras políticas públicas y conducimos el Superior Tribunal de Justicia, pero es una suerte también de horizontalizar, bajar como para explicarlo, bajar a la gente que trabaja en eso, que hace de eso el día a día y escuchar sus opiniones. Bueno, otro de los temas también, que no es una novedad, pero tiene mucha relevancia, son los juicios por jurado, la implementación del sistema aquí en la provincia. Claro, seguimos en este tema que yo digo, bueno, es como de democratización, ¿no es cierto? Porque es el pueblo juzgando. Así que, bueno, estamos ansiosos. La verdad que estaría mal decir ansiosos porque es como son casos graves, es como no estaríamos ansiosos por tener un caso grave, ¿no es cierto? Pero casos graves va a haber, entonces estamos ansiosos de ver cómo funciona el juicio por jurados, se ha hecho toda una capacitación de quienes tienen que intervenir, porque el juez profesional va a ser el que le dé las instrucciones al jurado. También de cómo litigar ante el juicio por jurados, para los defensores, para los fiscales, no es lo mismo. Así que, bueno, a mí, yo particularmente siempre estuve de acuerdo con el juicio por jurados y tengo puestas mis esperanzas en que esto nos va a acercar más a la gente. Porque nosotros vamos jueces y juezas todos los días a nuestro trabajo con ganas de trabajar y de hacerlo bien. La inmensa mayoría de la gente que conforma nuestro Poder Judicial hace eso. Y la verdad es que sentimos a veces ese divorcio con la gente, a veces producto también de las noticias que vienen de este país tan centralista, que nos baja las noticias. La justicia nuestra, la justicia que está todos los días con las cosas de la gente, tiene para mejorar, por supuesto, en eso estamos, pero tenemos también gente muy valiosa como para hacerlo. ¡Gracias!